Hola amigos de Youtube, hoy les enseñare como crear su propia rotador de faucets de bitcoins, o para cualquier tipo de links, gratis, link de descarga en la descripción. En este primer video vamos a editar el archivo index.html, si quieren solo tiene que editar la información de la cabecera. Bueno empecemos, cuando se descargue el archivo RAR que es este que señalo lo vamos a descomprimir, y nos dará la siguiente carpeta, la abrimos y editamos el archivo index con cualquier editor. Les muestro los archivos que utilizaremos, y con el no pepad mas mas voy a editar el index. Hoy les mostraré lo que recomiendo, que editen al menos que sepan lo que van a hacer. Todo lo que señalo cambienlo por los nombres y textos que deseen y ya luego le mostraré como va nuestro trabajo desde los documentos en mi ordenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora mostraré como va el rotador y como funciona. Esto ha sido todo del primer video, mira los otros 4, descarga el archivo y crea tu propio rotador. Cualquier cosa que no entiendan, no duden en preguntar. También les invito a pasar por nuestro sitio web donde encontrarás más, y la edición de los archivos mejor explicada y con más detalles. Gracias por su tiempo, si el video les ha servido de algo, no olviden suscribirse a mi canal y darle pulgar arriba. Y recuerden, el conocimiento es libre y se comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!